Uniendo las márgenes del río Ovella, el puente de arco hace honor al nombre. Formado por un solo arco de medio punto, de gran tamaño, se asume como una imponente obra de arquitectura. Su tablero forma un caballete, inspirándose en la construcción de los puentes góticos. Los expertos pedreros que lo proyectaron y concibieron, hirguieron sus cimientos en dos afloramientos de las márgenes, formulando así una estructura más robusta y segura. Tal vez, sin desearlo, acabaron por crear un ejemplo de vigor y equilibrio. Esta armonía solo es perturbada cuando se observa el intradós del puente de la margen izquierda, siendo posible notar la desarmonía de los sillares de arranque, en la margen derecha, cuya posición se interrumpió para introducir la cimbra, es decir, la estructura de madera que sirve para el molde del arco. Parte de una red municipal y parroquial de caminos en el antiguo municipio de Goubella, el puente de arco representa bien el modelo de travesías locales que se diseminó a lo largo de la época moderna. Gracias. 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 Gracias.